El equipo de la cancha Nicolás Tarán, el asistente número uno Y Mauricio Espinosa, el asistente número dos Los equipos en la cancha, algo más de mi comentario está en Asunción El viento juega, eh Mucho remolino, mucho papelito En el césped del estadio de defensores del Chaco Pero mucho viento, eh En la entrada en calor también se veía como esta pelota de Copa Libertadores Que es traicionera, se iba moviendo en el aire No es un detalle menor Las cuestiones que tienen que ver con el clima Y con el estado del campo de juego Insisto, reitero, hay mucha arena El campo de juego parece que está bien Y hay mucho, mucho viento en Asunción En esta noche, aquí Ahora fresquita, de la capital de Paraguay Escoco el debutante de esta noche en River Tomando carrera Nacho Va Nacho, puede ser gol de River Me parece que Nacho, Escoco la puede clavar Va Nacho, tiró, rebote Gol 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 Derriver, derriver De Nacho, Escoco Mi comentarista me dijo Apostale un pleno a Nacho, Escoco La pelota impulsada por Escoco Se fue desviando en su trayectoria Descolocándolo al arquero Aguilar Y a los 36 minutos Le pegó Escoco en el tiro libre Se desvió en la barrera paraguaya Y se le metió contra el parante izquierdo Al arquero Aguilar Gana River River 1, Guaraní 0 Tiro libre para River En un final Tremendo para River Y para el equipo paraguayo En un segundo tiempo muy bueno De muchas situaciones De muchos espacios De muchas llegadas De muchas tapadas de los arqueros Tomando carrera el Pitti Martínez Desde la izquierda Tiro libre que le corresponde al equipo Del muñeco Gallardo Le pega el Pitti El Pitti manda a centro Cabezazo ¡Gol! La ronda ¡Gol! ¡Gol! ¡Der River! ¡Der River! Marcelo la ronda La ronda de cabeza El pie quirúrgico del Pitti Martínez Como si fuera Piscuilichi Para meter la pelota de sur Derriba al área El cabezazo De la jirafa La ronda de cabeza A dos minutos del final Marca el segundo Grito para el equipo De Napoleón En un partido bravísimo Lo puso a la ronda Porque Nacho Escoco No podía más Y la inteligencia de la ronda Movía hilos arriba Ofensivamente para River Y terminó encontrando su premio De cabeza La ronda Gana el equipo de Napoleón Los jugadores son Napoleones En el área Del equipo paraguayo Para liquidar el partido River gana River 2 Guarani De Paraguay 0 Que había entrado la ronda Que bien Gallardo Con los cambios Lo que no había convertido En la anterior Casi que solo con el arquero En esta así de cabeza Centro de Pitti Martínez La ronda de cabeza Lo que se necesitaba Respiro de acá al final River 2 Guaraní 0 Saca una ventaja enorme River de cara Al partido de vuelta En el estadio monumental Que recién será en agosto River con esa mística De equipo ganador En Copa Libertadores de América Se queda con una victoria Importantísima en Paraguay Ha terminado el partido Ha ganado River Sonrisas millonarias En Asunción Goles de Escoco Y de la ronda Para que gane El equipo de Napoleón Para que empiece A liquidar Los octavos de final De la Copa Libertadores de América Que tendrá el partido De Skitter recién En el principio Del mes de agosto Ha ganado River Con los goles De Escoco Y de la ronda Muy bien amigos Victoria de River Fundamental para soñar Fundamental para empezar A encontrar el perfil De candidato Fundamental para empezar A generar temor En el resto de los rivales La victoria de River Que ha jugado Un segundo tiempo Impresionante El equipo de Gallardo Silvio Y ahora Victoria de River Hacer pipí No hay problema Vamos todos Los 18 Va Costa Febre Va Gómez No hay problema Para aquellos que Tenían alguna duda En esa suspicacia Que se había generado Qué cabeza tiene River Qué líder tiene River Nunca se va por el camino Siempre fortalecido Siempre entero Más allá de lo que diga Chilaver y compañía Media clasificación En el bolsillo Uyé Uyé